Vienes con un cuento con otra mentira De donde la tuya estoy en la mía Lo prende por comida Lo prometido pero no una vida Querían al grito de noche y de día Querían detallos, se los salían Los muebles y el dinero, el aire los tira Me quiere y eso no logro todavía No creo en nadie En nadie se confía Me tiran al fondo ya No creo todavía Esta noche con una cola que viene de Argentina La mano antigua, prescripciones, mando dormir pastillas Otra con el mismo cuento Y no estoy para eso A la otra lo prende Otra quien sexo Nos vamos despacio pero tú sabes no le damos to Así que rólame uno que me voy con la gran emisión Tenemos la agenda sin ser mazones, tenemos la visión Nos están diciendo pero como nosotros tenemos el balón Ahora nos están buscando No voy a fingir nadie Otra como Kim, otro fake friend, I feel like I need it Vienes con un cuento con otra mentira De donde la tuya estoy en la mía Lo prende por comida Lo prometido pero no una vida Querían gringando de noche y de día Querían detallos, se nos salían Los muebles y el dinero en el aire los tiran Me quiere y eso no logro todavía Tengo una encima y otra en la mira Y una que a mí casi me convencía Como lo movía pero yo soy Tony y tú no eres el mira Si quieren vivir Pero no les alcanza para esta vida En la luz vivía unas cuantas pastillas Me di una y siento que todo brilla De noche y de día en busca de mí Uh, tenemos los cops siempre fashion aquí Y esos rappers presumen al hoax que yo no tendría ni el lowkey Pusimos de moda hasta el frío y ahora todas estas hoax están tras de mí Y copian lo que digo y las flanjas que uso pero nunca la van a llevar al tío Tengo que lo prende por como me mira Ella conmigo fuma y se activa Te miramos a la cima con un Mercedes parqueo en la esquina En otra dimensión Te devoro como un lobo mientras escucha mi canción Cuando me pego me he tirado al bajo, me he tirado andado El barro juntando a los míos No sigan llamando que nadie confío Desde la cima yo ya ni los miro Recuerdo los días cuando pasamos el frío Viene de un encuentro con otra mentira Deja de la tuya estoy en la mía Lo prende por como me mira No es lo que digo pero no una vida Querían gringando de noche y de día Querían detallos, usando salidas Los muebles, el dinero, el aire los tira Me quiere y eso no logro todavía Nunca te voy a ver La visión, la visión Rap, la fine Rap, la fine Yo, mamá Juan No te voy a mingencias ¡Hungilue Me! Buena Amén 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 Gracias por ver el video.